Bien, estamos de vuelta. Estoy en la diapositiva número 5, donde dice reglas de Elliot, Elliot Wave. Entonces, estaba leyendo que ahí dice guía útil para calcular longitudes de ondas. Resulta factible esperar que en una y solo una de las tres ondas de impulso veamos una extensión. Entonces, si las ondas 1 y 3 tienen más o menos la misma longitud, resultará muy probable que la onda 5 sea alargada. Entonces, vamos a graficar un poco esto. Vamos a poner esta onda. Y me dicen que si la 1 y la 3 son prácticamente de la misma longitud, la que va a ser extendida va a ser la 5. Entonces, a ver, esto tiene 1, 2, 3, 4. Sí, ahí la 1 y la 3 tienen la misma longitud prácticamente. Por lo tanto, mi onda 5 va a ser la más... mi onda 5 sería la que se extienda. Extensión de la onda 5. Entonces, mi onda 5 se va a extender. Aquí voy a necesitar cerrar esta parte de aquí. Me conviene cerrarla con una que ya esté... con una pequeña onda solita. Bueno, la puedo sacar de acá. La voy a copiar y pegar. Basta, ok. Voy a aprovechar para dejar libre esta onda. Esta es una onda de corrección, ¿no? Es la onda de corrección más básica. Vamos a ver si le puedo dar en el blanco. Ahí está. Esta onda la voy a agregar acá. Le voy a poner corrección. Esa es una ondita de corrección. Voy a ponerle cero corrección. Porque es la mínima expresión de una corrección. La puedo usar para estos casos. Ya la tengo grabada ahí en mi librería de ondas. Y a esto le voy a agregar simplemente este punto de acá. Voy a darle, digamos, un poco de forma para que pueda hacerse la conexión. Y ya está. Ya. No tiene que ser simétrica porque en la vida real no son simétricas. Ya. Entonces, tal vez, lo que sí podría hacer es darle un poco más de altura para que no parezca, pues, este, ¿no? Bueno, le podría dar un poco más de altura a estas, le voy a dar ahí, ¿no? Para que se note que es la 3, la 4 y la 5 ahí para arriba. Ahorita vamos a hacer un arreglo, ¿no? Por ejemplo, la 5 la puedo dejar ahí más delgadita que las otras. La 5 puede estar ahí. Ok. Es una 5. Y esta también podría trabajarlo un poco más. Voy a desagrupar. Y voy a elevar esto aquí. Voy a darle un poco más de altura a esto. A esta onda de aquí. Lo voy a dar ahí. Para que se note la diferencia, ¿no? Si no quieren hacer conexión, simplemente, digamos, este, simplemente le das un poco más de paciencia. Bueno, ahí no quiere hacer conexión. Entonces, vamos a... No quiere hacer conexión. Deberíamos tener una de estas. Ahí, ya, ahora sí. Lo que pasa es que está mal armada, ¿no? Entonces, no engancha. Ya, la voy a ir. Ya está, ahora sí. Ya tengo mi onda extendida 5. Mi extensión de la onda 5. Tengo una formación 1, 2, 3, 4, 5. Pero la 5 es la que tiene la extensión, ¿no? Entonces, voy a guardar esto. Podría hacer algo interesante acá. Podría cambiarle de color a esta parte del 5. Hacerlo un poco más clara o darle un color para que se diferencie un poco y se note por qué es considerada la extensión de la onda 5. Ya, le podría dejar ahí. No sé si se dan cuenta que tiene otro color. Si no, le busco un color más... Un color un poco más obvio. A ver, ahí, ya. Ahí está bien, ¿no es cierto? Extensión. Voy a guardarlo. Voy a agruparlo. Y voy a agregarlo a mi librería. Y este, me va a quedar claramente ahí. Si yo ya noto que, pues, es una extensión, una onda... Es una formación 1, 2, 3, 4, 5. Pero la onda 5 está extendida. Ya, voy a agregar a la librería. Ya tengo, entonces, otro detalle más. Entonces, le voy a poner 1, 2, 3, 4, guión, extensión de la onda 5. Extensión, extensión 5. A ver, a ver, ¿por qué? Extensión 5. Ya, ahí está. Ok, lo voy a guardar así. Es fácil entenderlo. Y luego, me dicen, si la onda 3 se alarga, resulta esperar que la onda 5 sea similar a la onda 1. Ya, entonces, aquí lo que podemos hacer es simplemente, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer un cambio. Ahora, la que es larga es la onda 3. Ya, es la onda 3. Y la que es similar a la, la que es similar a la onda, y bueno, la onda 1 me dice similar a la, la onda 5 es similar a la onda 1. Vamos a achicar entonces un poco. Por ahí, ya está. Y vamos a hacer que la onda 3 sea la más larga, ¿no? Ya, porque esa es la idea. Esa es la idea del tema, ¿ya? La 3 es más larga, pero también me la dibujan, me la dibujan con la 3 más larga, ¿no? Es curioso esto. Entonces, voy a desagruparlo para hacerlo un poco más parecido a como está en la diapositiva. En la diapositiva me hacen la 3, ¿no? La onda 3, pero justamente con la onda 3 más larga y la onda 5 más pequeña. Entonces, voy a achicar esto un poco por ahí. Y esta onda 3 va a ser un poco más larga. Ahí. Bueno. Puede ser ahí. Esto puede ser un poco más pequeño también. ¿No? Puedo achicarlo un poco ahí. Ya me queda un poco más pequeño. Y este, y aquí simplemente ya coloco la, coloco esta onda ahí. A ver, esta me ha hecho acá. Ok. Ahí. Vamos a ponerla. Entonces, me dicen que la onda, la onda 5 no va a ser este, muy, muy este, muy larga, ¿no? Va a ser casi como el tamaño de la onda, de la onda, de la onda 1. Y la onda 3 es más grandecita, ¿no? Entonces aquí estamos dibujando la onda 3 más grande, ¿no? Más grande que las otras. Ya, y luego arriba viene, pues, este, normal, la onda 5, la onda 5, digamos, de la parte que completa todo este panorama, ¿no? Ya, esta onda va a ser, que va a ser, ahí. Vamos a inclinarlo un poco. Vamos a ver. Y aquí va la última, la 5 que iría acá. Ya, si no, si no engancha, tienes que buscarle algo más. Como esto hace grid, buscarle el grid o más y ya está. Ya está. Entonces ya tengo ahí extensión de la onda 3. Ya tengo mi gráfica, mi onda 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, pero con una extensión en la onda 3. Ya está. Voy a agregarla al librería y le voy a poner su nombre, ¿no? ¿Cómo le puse al otro? 1, 2, 3, 4, extensión 5. A este le voy a poner 1, 2, guión, extensión 3, guión, 4, 5. ¿Ya? Para que se entienda. Ok, ya tengo entonces mi formación de la extensión de la onda 3. Extensión, extensiones de extensiones, me dice. La tercera, la tercera onda, la extensión de la tercera onda, la extensión de la tercera onda y extensión de la tercera onda. Extensión de la tercera onda de la tercera onda. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, 4. Ah, esto sí está más complicado, ¿no? Esto sí está más complicado porque tengo la onda 1, 2, 1, 2. Ah, la 3 se estira y después sigue 4, 5 y ahí entonces recién se completa la 3 grande. Ah, eso sí está más complicado. Eso está mucho más complicado y hay que, ahí sí voy a tener que, ahí sí voy a necesitar ponerle letras. Porque si no nos vamos a perder completamente. Ahí sí es más complicado. Pero podemos usar colores para diferenciar estas partes, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. La onda 1, 2, la extensión de la 3, 4 y 5. Entonces, aquí lo que nos interesa es que partimos de una pequeña onda 5. Vamos a hacerlo así. Vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento, amigos. Comencemos con una onda 5, que tenga 5, una onda típicamente de 5, como esta de aquí. Ya, vamos a partir de esto, de lo micro a lo macro. Esta 1, 2, 3, 4, 5 va a ser la extensión de una onda, este, que es más, este, una onda que tiene, a ver, ¿dónde está mi, a ver, eso es lo que no tengo? No tengo eso, hay que agregar eso. Yo pensé que no era necesario, pero lo vamos a agregar. Vamos a crear una onda básica 1, 2. Ya, porque aquí necesitamos, mira, esta es, esta va a ser la extensión. Dentro de la extensión le voy a poner otro, otro color. Van a ver que al final se va a entender. Vamos a, vamos, van a ver que al final se va a entender. Voy a ponerle un color más alegre para diferenciarlo. Un color así como naranjita. Ya, ok. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Y al mismo tiempo es la onda 3. ¿De qué? Ya, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a ponerlo acá. Vamos a borrar esto de aquí. Vamos a borrarlo. Ya, este es 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es, esto viene a ser la onda 3 de otra onda 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, yo lo que necesito de aquí, necesito desagrupar para poder tomar la onda 1, 2. Que no tenía en este, no tengo en mi, no tengo en mi, ajá. Voy a agrupar esto, miren. Lo agrupo. Me voy a la librería. Librería. Me voy a la librería. Librería. Y voy a agregarla, ¿ya? Aquí lo voy a agregar. ¿Ya? Con ese color para que se note la diferencia de que es parte de una extensión, de la extensión de la onda 3. Entonces, acá le voy a poner simplemente, este es una, simplemente es una onda 1, 2. 1, guión 2. Es una onda 1, 2, así de simple, ¿no es cierto? De subida. ¿Ya? Y entonces, esa onda 1, 2, voy a agregarla, ¿ya? Voy a agregarla. Librerías. Voy a agregarla aparte. Onda 1, 2. La agrego ahí. La dejo ahí. Y estas de acá las voy a volver a agrupar porque no hay problema. Y las voy a apretar un poco. Porque como es una onda dentro de una onda, la voy a apretar un poco. Y esta, que es, esta va a ser la 1, 2. ¿Ya? Y la puedo ensanchar un poco también para diferenciarla, ¿no? Para que se note que es una onda 1, 2. Pero, eh, vamos a ser más, eh, creativos. Y vamos a, ya mire, cuando pasa eso, caballero, tengo que modificar esto para que coincida. Entonces, ¿qué hago aquí? Tengo que desagrupar. Tengo que mover esto. Tengo que mover esta ondita, la ondita que se ha formado. La onda de corrección. La tengo que mover hacia el grid para que pueda, después, este... Y esta también, tengo que ponerle a un grid para que se pueda acoplar. Si no, no se va a acoplar. Ya, después están aprendiendo cómo usar el programa, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, un... Este es 1, 2, la extensión de la 3. Por lo tanto, me faltaría 4 y 5. 4 y 5, ¿no? Me falta 4 y 5. ¿Qué la puedo sacar? Eh, ¿qué la puedo sacar de la librería? No, no tengo eso, pero la voy a crear ahora, ¿no? La 4 y 5. Puedo crearla desde aquí, de esta, con esta de aquí. ¿Ya? Con estas dos puedo formar la 4 y la 5. La 4, que viene de aquí. Esa 4, la voy a poner un poquito más para acá. Pero acá, no sé qué le ha pasado. Cuando aparece así, algo pasa. No me deja modificarla. Ya. Eh... Voy a borrarla. No me gusta cómo está. Ah, ya. Esto hay que cambiarle de color. Ya. Hay que cambiar de color porque si no, se van a confundir. Vamos a ponerle un color... Eh... Esa es la 1, 2, ¿no? Y esta es la extensión de la 3. Mira que lo estamos haciendo sin números. Así que si abstraemos... Si logramos hacer esto sin ponerle números, vamos a tener una buena capacidad de abstracción. ¿Ya? Entonces, esta vendría a ser la parte que corresponde a la 4, 5, ¿no? Porque este es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Este es 1, 2, la extensión de la 3, pero me falta completar. Voy a desagrupar esto. Desagruparlo bien. Para de ahí armar lo que me falta. Entonces, yo necesito esta conexión aquí, que no está bien... Vamos a... Ya. Necesito esta pauta aquí. Ah, miren. Este es clásico problema, pero se arregla, no hay problema. Solamente apunta a un punto, llévalo, conéctalo ahí. Si no quiere conectarse, fuerza la conexión, ahí está. Y ahora, este sería la formación de la onda 4, ¿no es cierto? Y esta onda 4 la voy a poner ahí. Ya. Y del 4 viene la 5, ¿no es cierto? Viene la 5 que sube. Sube y puede ser seguramente casi del mismo tamaño que la 1, ¿no? Entonces, puedo tratar de copiarme el tamaño un poco, ¿no? Más o menos por ahí, ¿no? Aproximadamente. La 1 y la 5 serían igual. Y como son parte del mismo bloque, le voy a poner el mismo color. Ya le voy a poner el mismo color. Dentro de lo posible voy a hacer que tengan el mismo color. Entonces voy a agrupar. Voy a ponerle el mismo color. Le voy aquí. Stroke. Y voy a ponerle un color muy parecido. Estaba por aquí, me parece. Ajá. Un poquito más por ahí. Ya está. Ok. Y este... Ya tengo eso. Voy a agregarle a la librería eso. Ya lo tengo agrupado. Así que lo voy a agregar a la librería. Lo voy a poner como... ¿Cómo lo voy a poner? Vamos a agregarlo ahí. Vamos a ponerle como... 4, 5, pues, ¿no? Este es 4, 5. Este es 4, 5, obviamente. Onda 4, guión, 5. Ya como la vamos a ver con otro color, sabemos que son parte de formaciones extendidas, ¿no? Y esta de aquí también hay que agregarla. Pero no es necesario porque ya la tengo acá, como onda 1, 2. Es lo mismo, solo que lo he agrandado, ¿no? La vamos a dejar así. Tengo esto. Quisiera que tenga el mismo color, exactamente el mismo color de la otra. Ya, entonces, si queremos que tenga exactamente el mismo color, tal vez... A ver, ¿qué opciones me da de seleccionar? Clear, selección, se draw en duplicate, please. Ya, voy a tener que... Voy a tener que hacer magia, pues. Voy a tener que copiarme, nomás. Así, visualmente. Stroke. Stroke. Lo que pasa es que debemos buscar un color estándar, ¿no? Y aquí no me... Alfa 51, eso no tiene nada que ver. Si color pica, no, no me ayuda. No tengo forma de ponerle el color así, este, exactamente el mismo, ¿no? Es un poquito el problema, pero vamos a tratar de hacerlo lo más parecido. Bueno, ahí se le parece, ¿no? Ya, entonces tenemos 1, 2, toda la 3 extendida, 4, 5. Pero al mismo tiempo, esto de acá que estamos haciendo, es una onda 3, ¿no es cierto? Todo esto es una onda 3. Extensión de la extensión de la onda 3. Todo esto es una onda 3, así que lo voy a agrupar. Lo voy a agrupar. Y a todo esto le voy a llamar extensión de la... Extensión de la extensión... Extensión 3 de la extensión 3, de la onda 3, ¿no? Todo esto es una onda... Este, 1, 2, 3, 4, 5. Esto es extensión de la extensión... De la onda 3, ¿ok? Vamos a agregarlo a la librería. Porque en inglés ustedes lo tienen. Third wave extension of third wave extension, ¿no? Entonces, vamos a agregarlo. Acá, agregar selección. Y entonces vamos a ponerle ahí... Vamos a ponerle ahí como... Extensión... De la tercera onda. Extensión 3, guión... Extensión 3. Ya está. Extensión 3 de la extensión 3. Con eso lo entendemos tranquilamente. ¿Ok? Ahora nos falta... Todavía ahí no hemos terminado. Porque nos falta... Uy, ¿qué pasó? Ahí ya. Nos falta completarle a esto... Nos falta completarle a esto... El 1, 2... Porque este es una onda 3. Recordemos que este es una onda 3. Así que a esto tenemos que agregarle... Tenemos que agregarle... Eh... Miren cómo podemos mover la pantalla tranquilamente. A esto tenemos que agregarle su 1, 2 abajo, ¿no es cierto? Entonces vamos a... De la librería vamos a jalar el 1, 2. El 1, 2... No sé si llegamos a hacer 1, 2. Claro que hicimos 1, 2. Es este de aquí. De aquí vamos a hacerlo y ahí le vamos a cambiar de color nada más. ¿Ya? Entonces este 1, 2 tiene que ser un poco más grande... De que el otro porque se supone que está, ¿no? Está dentro de la... Del contexto. Entonces voy a tener que desagrupar para poder afinar bien el enganche. El... El... Y voy a volver a desagrupar. Ya. Paciencia. Hasta que le encuentren el truco. Ya. Ahí está. Esto lo voy a... Enganchar aquí. Ya está. Y esto puede ir... Y esto también... Al final también tengo que engancharlo hacia algo. Y esto ya puede... Engancharse ahí. Y ya está. Ahí tengo mi onda 1, 2. ¿No? Pero le voy a cambiar de color para que no nos confundamos. Con la otra... Con las otras ondas. Vamos a ponerle un color bien diferenciado, ¿no? Vamos a ponerle un color... Este... Vamos a agrupar esto. Vamos a ponerle un color... Ya. Vamos a ponerle un color... Celeste. Una cosa así para que ya se diferencie completamente de los otros. Ya. Aquí tengo colores azules. Creo que un celestito le cae bien. Ya está. Ok. Ahí está. 1, 2. Todo eso que viene es la 3. Y dentro de eso la 3 está extendida. Extensión... Tercera onda extendida de la tercera onda. Extendida. Y entonces terminamos también con celeste formando 4, 5, ¿no? 4, 5 pero en celeste. Entonces simplemente voy a copiarme de aquí. Voy a copiar y pegar. Copiar y pegar. Aunque creo que ya tenemos ese modelo, ¿no? Ya tenemos. Aquí en la librería ya tenemos. Vamos a jalarlo nomás para no perder mucho tiempo. Vamos a jalar. Esta es la que nos falta. Ya la habíamos hecho con otro color. Vamos a poner ahí. Y esta es la que completa el panorama, ¿no? Para formarla a 4. Pero como sé que esta es más grande, voy a estirarla un poco más. Voy a estirarla un poco más para que se diferencie. Ok. Ahí está. Voy a cambiarle de color. Y miren que ya hemos logrado hacer sin usar, digamos, sin usar... color celestito. No se parece, no se parece. Ahí puede ser. Sin usar este... Lo hemos hecho sin usar la numeración, ¿no? Estamos abstrayendo. ¿Ya? Entonces, 1, 2, 3. Y dentro de esa 3 larga que es 1, 2, 3, 4, 5, la 3 está estirada. Y al final tenemos 4, 5, ¿no? De toda la extensión. Entonces, todo esto forma una onda 1, 2, 3, 4, 5, donde la 3 está extendida. Y dentro de esa 1, 2, 3, 4, 5, la 3 está extendida, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. Vamos a juntarlo todo, a agruparlo todo. Y lo vamos a agregar a la librería precisamente como lo que es. ¿Ya? Vamos a agregarlo ahí para que ya quede registrado. Vamos a ver aquí. ¿A esto qué título le voy a poner? Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, guión, extensión 3, guión, extensión 3. Eso es lo que le voy a poner. Eso lo explica todo. Extensión 3, extensión 3. ¿Ya? Ahí está. Ahí lo tengo. 1, 2, 3, 4, 5, donde hay una extensión de la 3 y hay una extensión de esa 3. Tengo ahí mi onda third wave extension of third wave extension, ¿no? ¿Ya? Después hay fifth wave extension of fifth wave extension. Y eso es lo mismo que esto, pero todo va dirigido a la 5. O sea, tendríamos que mover el bloque 3, moverlo hacia el bloque 5. ¿No? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pero ahí va a cambiar. Pues hay que mover el naranja, hay que moverlo a la posición 5. Ya, eso va a variar un poco. Ya, hagamos la prueba, ¿no? Ya que estamos aquí, vamos a desagrupar. Vamos a desagrupar. Esto se mueve. Cambia de posición. Esto lo vamos a bajar por acá un rato. Esto se va a la 5, pero la 5, pero acá hay que desagrupar también porque este amarillito se va a ir a la 5. Este amarillito termina, termina la posición 5. Ya, esta es la 5. Y el 1, 2, 3, 4 que viene debajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Me falta aquí una tira, ¿no es cierto? Para 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Me faltan ahí varias partes. Podría unirlo, ¿no? Copio esto. Copio y lo vuelvo a pegar. Podría dejar sacado también de la librería, pero lo voy a copiar. Ya, ese es U. Esto es 1, 2, 3, 4 y la extensión de la 5. Y al mismo tiempo todo este bloque de aquí, todo este bloque de aquí, ya sabemos que es la extensión de la 5. O sea, esto va a la cúspida, la punta va. Y entonces nos faltaría solamente la parte... Vamos a acomodarlo bien. Ahí está. Nos faltaría solamente, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos faltaría solamente el 1, 2, 3, 4. ¿No? Porque todo esto es 5 al mismo tiempo. O sea, aquí tenemos todo este bloque de aquí es 5. Me falta 1, 2, 3, 4. Entonces voy a agregar ese 1, 2, 3, 4. Si le agrego esto... Si le agrego esto, tengo... Ahí solamente tengo 3 y 4. Me falta el 1 y el 2. Entonces simplemente voy a copiar esto. Mire que lo estamos haciendo sin números, ¿ah? Si lo estamos haciendo sin números, estamos yendo muy bien porque estamos abstrayendo un montón aquí. No sé si todos están siguiendo la secuencia. Ojalá que sí. Ya, entonces ahora sí. Todo el bloque se ha ido para arriba, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y la onda 5 se divide otra vez en 5 partes. Ahora, 1, 2, 3, 4. Y la onda 5 se divide ahora en 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, clarísimo. Todo esto es una... Todo esto es una formación... 5th wave extension of 5th wave extension, ¿no? Entonces vamos a agregar la librería. Vámonos a la librería, agregarlo. Y ya, estamos llenando la librería. Estamos reventando la librería de ondas wave. Ya, vamos a ver ahí. Vamos a ponerle nombre. Es 1, 2, 3, 4, 5. Porque está completa esa onda, pero la extensión tiene una extensión 5 con una extensión 5. ¿Ok? Genial. Ya está. Ya tenemos nuestra onda extendida 5. Y podemos nosotros, ya una vez que la tenemos formada, podemos jugar con ella. Hacerla más chiquita, más grande. Esto es genial, porque ya, mira, la chica nomás, si quieres la hace más gordita, porque en la realidad se modifica bastante, ¿no? Así que, ya tú juegas a tu gusto. Si quieres la chiquitita, así un, una, un, un bullying así alucinante, al chorado. Así rapidísimo, verticalizado, ¿no? O si no, una subida, pero lenta ahí, ¿no? Genial. Ya, entonces, ya tenemos eso. ¿Qué más dice la diapositiva? A ver, reglas ante excesiones de la onda 5. Tras la extensión de onda 5, debemos esperar una corrección en tres movimientos hasta el nivel de comienzo de la extensión. Ah, tras la extensión de la onda 5, 1, 2, 3, 4, hay una extensión de la onda 5. Debemos esperar una corrección en tres movimientos hasta el nivel del comienzo de la extensión. 1, 2, 3. Se corrige al comienzo de la extensión. Ah, 1, 2, ah, y... Tras la extensión de la onda 5, debemos esperar muy probablemente un doble retroceso. Ah, ya, va a ser un segundo retroceso. Primer retroceso, segundo retroceso. Ya, esto es interesante, lo vamos a hacer en el siguiente video, ya. Voy a cortar aquí para verlo con calma, porque a mí me estoy cansando el... No, no, no.